Descubre como una amistad de oro entre Nicky Jan y Daddy Yankee se convirtió en una pelea musical de tiraderas y como casi yankee borra la carrera de Nicky Jan. Todo comenzó a finales de los 90. Nicky Jan un joven talento que había captado la atención de todos y Daddy Yankee un visionario del reggaetón. Se unieron para formar uno de los dúos más exitosos del momento. Daddy Yankee quedó cautivado con la voz de Nicky Jan y lo contrató como su corista. Juntos lanzaron éxitos que dominaron la lista de popularidad como En la cama, La gata, Entre sábanas blancas y Guayando. Sin embargo un evento trágico sacudió sus carreras. Un amigo cercano Tito Macaulay fue asesinado y los asesinos amenazaron también con matar a Daddy Yankee y a Nicky Jan. Ambos huyeron a Nueva York para esconderse. Durante ese tiempo Nicky Jan comenzó a vender marihuana por falta de dinero, pero finalmente decidió regresar a Puerto Rico con miedo y su carrera en decadencia. Se armaron de un buen combo, el más grande entre los barrios. Pero Nicky Jan cogió las cosas en serio de la calle. Mientras tanto Yankee se mantenía alejado. Hasta aconsejó a Nicky porque se estaba yendo más allá. Una cosa era coger en serio la calle y otra muy diferente era defenderse. Escucha cómo era la actitud de Nicky Jan en ese tiempo. Cogí el gustito de la pistola. Andar con la pistola porque me gustó el poder. Ignorantemente me sentía que era como más hombre. Nadie podía pararme. Yankee trató de enfocarse en su música y lanzó el exitoso álbum. Elcangri.com. Se pegó duro. Era el mejor momento de Yankee. Pero tenía a su amigo Nicky buscándose problemas en la calle. Metiéndose drogas y demás. Yankee quería coger la música en serio. Hasta lo aconsejaba. Pero al final se pelearon. Nicky Jan no pudo soportar más los consejos de su amigo y decidió alejarse. Se dejaron de hablar y se convirtieron en enemigos. Pero mientras Daddy Yankee ascendía en su carrera musical, Nicky Jan tocaba a fondo. Tras más conflictos y peleas, Yankee publicó una tiraera para Nicky Jan. Llamada Santifica tus escapularios. Escucha. Pero Nicky Jan no se quedó callado y respondió. Escucha. A pesar de la finalización de las tiraderas, se rumoreaba que en Yankee saboteaba la carrera de Nicky. Como negarse a presentarse en eventos donde él estaba. Debido a esto, Nicky salió a defenderse y pedir que no jugara sucio. Pero de nada le sirvió porque su carrera llegó hasta lo más profundo del pozo. En 2006, por el vicio, las peleas y demás, estaba en un mundo oscuro. No tenía nada de dinero y hacía conciertos apenas para sobrevivir. El renacer de Nicky Jan ocurrió en Colombia, donde logró resurgir como un fénix. El reencuentro entre estas dos grandes leyendas ocurrió en un evento en Colombia, donde Yankee le dijo a Nicky Jan que sería grande y le ofreció su apoyo incondicional. Nicky Jan reconoció sus errores y se arrepintió de haberlo acusado por sabotaje, puesto que al final la culpa completa fue de Nicky Jan. Él mismo se autosaboteó tirándole a Yankee, el más grande de la música del reggaetón, con lo cual nadie quería grabar con él. Yankee nunca intentó sabotear la carrera de Nicky Jan y se arrepiente de todo lo que dijo en la entrevista donde confesó que lo estaban saboteando. ¿Quieres saber más sobre las experiencias de Nicky Jan con las drogas? Te dejo el siguiente video donde te revelo todo.